Hablé a mi hija, estaba presente y mi otra hija me dijo, no, a mi hija, mi hija me dice, mamá, ¿cómo te vas a ir? Y yo, ¿con quién voy a estar? Y a hijita le dije, yo regreso, voy a ir a misa, voy a cumplir con Dios, voy a agradecer por el día, por el momento, por el tiempo, ¿no? Y entonces, yo agradezco a mis hijas, a mi yerno, a mis nietos, y realmente toda la familia que está presente acá, gracias, Rubita, no esperaba, digamos que me hiciste muchas sorpresas, ¿no? Realmente, que me has venido a recoger, me has llevado, me has traído, esa es la armonía, el cariño, esa es la presencia, a veces, uno no necesita regalos, ese es lo mejor regalo para el comportamiento de cada persona, Lo material es algo secundario, y yo le agradezco bastante, muchos milagros, menos pensado, me lo hace, en sorpresa, el Señor. Yo sé que todo es seleccionado por el Señor, porque uno está siempre, digamos, encomendándose, ¿no? Con la bendición de Dios, he pasado bien, desde temprano, no, no me imaginaba, yo dije, no, yo no, yo no invito a nadie, yo no paso la voz, y el que se recuerda, dice, bien, yo no, no estoy plan de fiesta de haciendo, digamos, la persona que aprecia, tiene que recordarse la fecha, ¿no? Entonces, no, tengo que decirlo, hoy día, mi santo, bueno, en cosas especiales, cuando está delicado, uno puede pasar la voz, o porque no está bien, también enterado. Entonces, gracias por todo, también le agradezco al Señor, que muchas bendiciones me ha derramado, con toda mi familia, siempre están conmigo, siempre me dan moral, aunque no faltan problemas en un niño, pero todo hay solución, cuando hay salud y fuerza de voluntad, digamos, hay todo, con la bendición de Dios, si no es por uno o por otra parte, tienes la felicidad, ¿no? Entonces, claro, ahora no, no estaba, a veces yo les paso la voz, pero por enfermedades, no se han hecho presentes, la persona, todos los años vienen, pero, digamos, habrá pencanza, Entonces, uno no se siente mal, también siento como que ellos estén presentes, porque siempre anhelo que ellas están siempre conmigo. Digamos, no olvides, los días me vienen a buscar, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes? Y bueno, hacemos una oración en tu casa, vamos a que tal sitio, vamos a comer, ¿para qué te sacrificas tanto, no? Mira, fuerza, uy, perdón, no, vámonos, cholo, vamos a la pachanga, ya no me voy a destrair, no voy a plantar ni tomadera, ni tomadera, ni tomadera, pero tu casa tú, y mi pareja, mi pareja, me comprende. Entonces, si yo les cuento todo esto, unas familias son para oscargar, no son amigos, ni primas, ni familia, familia completa. Entonces, siempre estamos en el hogar, no esté gritando la voz. Y gracias por todo, y todo su vez, que han recibido la casa. Y así, eso es todo. ¡Bravo! ¡Ay, doctor! ¡Bravo! ¡Viva!